Tengo el control, a mi favor Te afluye para mí Tus besos y el mar El sol nos ve bailar No hay nada mejor pa' mí Everything works for me Everything works for me Everything works for me I'm in control, love guides my soul Everything works for me Come up our back, guided by the stars Everything works for me Tengo el control, a mi favor Te afluye para mí Tus besos y el mar El sol nos ve bailar No hay nada mejor pa' mí Everything works for me Everything works for me Everyone works for me To be continued... To be continued... Go to Alison!